¿Qué es la Comisión Organizadora? Yo tengo el gran honor de haber recibido mi primer premio el año pasado a la trayectoria por mi labor como escritora, pero este año Rulo me convocó para trabajar en esta Comisión Organizadora. Y mi función es ser la de Secretaria Ejecutiva, es decir, estoy un poco en todos lados, tratando de gestionar auspiciantes, de visitar a empresas, comerciantes del medio, para lograr el apoyo a este gran emprendimiento cultural y humanitario que hemos emprendido. Se invita a gente que uno conoce, que tiene su trayectoria, y envían su currículum, sus trabajos, y en base a eso vamos evaluando, incorporar o no al premio, ¿no es cierto? Pero mínimamente se requiere un año de trayectoria en su labor. Bueno, es que es mucho el trabajo, porque hay que conseguir el espacio físico, que ya lo tenemos, donde va a ser el evento. Bueno, este año la entrega de los premios se va a hacer en una cena de gala a realizarse en el Club Banco Mendoza el 8 de noviembre. Hoteles para la gente que viene de afuera, restaurantes, lugares donde van a desayunar, transportes, porque hay una serie de actividades que dura cuatro días. Entonces tenemos que gestionar transportes para la visita que se va a hacer a los lugares turísticos nuestros. Bueno, todo el tema de papelería o carpetas, porque a cada participante se le va a entregar la estatuilla, el certificado y una carpeta con todo el logo del premio, folletería del lugar. O sea que es mucho, mucho trabajo de organización. ¡Gracias!